No fuimos capaces de encontrar nunca el juego que queríamos y bueno, nos costó mucho. Hemos sacado un punto como al menor, porque pudimos haber perdido los tres puntos. A priori un empate de la longa es un empate. Es un empate tan complicado, hay que dar el valor de 100, pero en haber visto el desarrollo de partidos de Vasco, como les ha dado cuenta, de haber disfrutado dos ocasiones tan claras, haber tenido el partido controlado prácticamente todo el tiempo y que cuando se te escape una acción habrá un parado mal colocado, dejamos mucha separación entre líneas y nos costó el juego y el equipo no nos gustó nada y al equipo general tampoco nos gustó a ninguno de nosotros y bueno, somos ambiciosos, queremos hacer las cosas bien, queremos seguir ahí arriba y lo que tenemos que intentar es mejorar y hacerlo mucho mejor en lo mismo, en cuanto no, si queremos tener opciones de lo mismo. Me voy con la sensación de haber perdido, de que el equipo he perdido los puntos hoy aquí, dos puntos importantes para nosotros, para poder tener objetivos un poquito más ambiciosos que la permanencia. El equipo intenta hacer las cosas y tal, pero bueno, las cosas a mí no nos están saliendo como queremos y bueno, lo que se trata es de recuperar gente y apretar más e intentar hacer las cosas de la primera. Estuvimos viendo un partido de primera división al Barcelona donde le faltaban alternativas en el banquillo y le costó dos puntos y es el Barcelona y si ayer hubiese tenido el banquillo a Villa y Mieste a Lesis, pues seguramente el partido al final hace unos dos puntos, es un ejemplo. Nosotros no podemos pretender que a los demás equipos de primer nivel se les noten las ausencias, con fuerzas cortas como la ciudad de Barcelona y a nosotros más o menos no. Un equipo muy organizado, muy bien organizado, que no te deja demasiadas ocasiones, con jugadores con mucho oficio, con mucha seguridad defensiva, un equipo con rato que da muy bien y lo vi quizá un poquito justo de ritmo, me pareció que estaba un poquito justo de ritmo, de inicio de partido y lo que tenemos que tener claro todos, y eso lo tiene claro la directiva y yo también lo tengo claro, es que el tema económico es lo que es muy bien, si queremos ser un tipo serio, confiar con los compromisos, con los compromisos queridos desde el principio de la prueba, y eso lo están haciendo de manera bien, tanto el año pasado como este año. Estamos al día todos y están, no solo estamos al día, estamos hablando de todas las dudas de atrás. Partiendo de esa base, si podemos, y pueden, y ven, factible, poder incorporar a un jugador, pues, oye, que sustituya a Aves y pueda ayudarnos y acertar con él, para nosotros sería ideal, pero bueno, eso está, y si son capaces de traerlo, para nosotros bienvenidos ser. Y lo que no se haga eso, nosotros tenemos que entrenar con lo que tenemos, estamos tirando de juveniles y estamos compitiendo dignamente. No nos gusta el juego que hicimos, no nos gusta cómo rendimos, no nos gusta cómo competimos, y no nos gusta empatar, y bueno, repetir, que podemos haber perdido perfectamente el partido. Nosotros queremos ganar, y vamos a luchar por ganar, y por estar arriba, y por ganar en por todo. Un jugador no va a atraer, esperemos, esperemos, y quiero pensar que sea lo más pronto posible.